Música Bueno, ahora estamos nosotros buscando a nuestro futuro de integrantes para nuestra orquesta. Estamos en nuestra audición 2022 para poder cubrir los cupos que tenemos disponibles para los chicos del nivel de apresto, que son los de iniciación musical, los de la orquesta infantil y los de la orquesta juvenil. Estamos esperando y escuchando a cada uno de ellos para poder categorizar en qué nivel pueden estar también para poder ingresar y formar parte de nuestro programa. Bueno, nosotros lo que estamos evaluando en este momento son aptitudes rítmicas, temas de coordinación, si son capaces de seguir instrucciones y también el tema de la responsabilidad que vamos evaluando según la hora que van llegando, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Bueno, yo a los chicos les deseo todo el éxito del mundo. La idea es que se formen acá lo más posible y para eso vamos a trabajar, para que se puedan tener un largo camino musical y que sea más que un hobby, que sea una herramienta para poder desenvolverse en la vida.